A ver Quintero Calle por Luis Guillermo Vélez Déjese de cuentos. Usted no levantó a Hidroituango de ninguna ruinas. La primera fase se terminó a pesar de sus esfuerzos, los del ex contralor Felipe Córdoba y los de Gustavo Petro por impedirlo. Primero, cuando usted asumió la alcaldía en diciembre de 2020, la contingencia estaba superada el 90%. La aseguradora había reconocido cobertura en la póliza a todo riesgo y había empezado a pagar. Segundo, el reconocimiento de cobertura significaba que a juicio de MAPRIC, la aseguradora no había situación de dolo o negligencia grave. Los seguros no se pueden pagar cuando hay dolo o culpa grave. Tercero, a pesar de ello y no obstante, haber prometido en carta a los empleados de EPM no emprender acciones contra supuestos responsables, usted decide demandar a los consorcios por negligencia y dolo en sus actuaciones. Cuarto, esa demanda, que hoy no ha sido admitida sin que a nadie le importe, no tenía otro propósito que desprestigiar a los consorcios para que el gerente Álvaro Guillermo Rendón se abstuviera de renovar los contratos provocando la parálisis de la obra. Quinto, el gerente Rendón no jugó su juego y renovó el contrato y la obra pudo continuar en 2021. Por esa razón usted lo sacó en la gerencia de Polma por lo demás ignominiosa. Sexto, en 2021 apareció el Contralor Córdoba con el absurdo proceso de responsabilidad fiscal en contra de toda persona o entidad vinculada con Hidro y Tuango. Allí creyó usted encontrar una nueva oportunidad de paralizar el proyecto. Séptimo, Córdoba también se percató de que las consecuencias de pasta de paralizar el proyecto caerían sobre su cabeza y se echó para atrás. Para ello montó la farsa de hacer que Maffer aceptara pagar lo que ya había aceptado pagar y que venía pagando. Octavo, como consecuencia de lo anterior, los contratistas no pudieron ser declarados responsables fiscales y pudieron continuar con la obra, llevándola hasta las unidades 1 y 2 y la casi terminación de las unidades 3 y 4. Noveno, en efecto, mientras los contratistas que quería sacar terminaban el proyecto, usted y sus lacayos de EPM maniobraban para sacar una licitación sobre medida del consorcio a que finalmente se le adjudicó la terminación de la obra. Décimo, hoy ese consorcio, con esas empresas chinas que a usted le gustan tanto, no ha movido un metro cúbico de tierra. Son muchas las dudas sobre su capacidad para concluir las cuatro unidades restantes. En resumen, a Hidro y Tuango lo terminaron, en su primera fase, los contratistas originales a quienes usted puso tanto empeño en sacar. Los contratistas chinos que usted metió a la brava no han hecho nada y se duda de su capacidad para concluir la obra. Esa es la verdad, Monda y Lironda. Lo demás son delirios de su mentalidad, mi tómalo.